Música Yo soy el chofer chileno de góndola y auto fino Pa' correr y tomar vino, me creo soy de los buenos Yo nunca rompo los frenos, aunque choque a cada rato Mato perros y hasta gatos, atropello día por día Con pana y maestría, manejo aunque esté borracho Hay dichos que son muy sanos, les digo en esta ocasión Es lavarse bien las manos con agua y con jabón Y cada 20 minutos repetir esta acción Y aprovechando lo bueno, cortar bien las uñas por favor Para no rejuñar lo ajeno y Chile estará mejor Y si vas a la farmacia y esperas ser atendido A un metro de distancia es lo que está permitido Y valga la redundancia, hay que ser bien precavido Música Música ¡Gracias!